Hola, un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Videoimagen.es Esta vez vamos a hablar de un pequeño programita que he instalado hoy, que se llama ICY Radio que es un programa muy simple, solamente lo instalas y ya se conecta a una serie de emisoras que el programa trae picamos aquí la lupita y se nos despliega esta ventanita y aquí pues seleccionamos la emisora que nosotros queramos escuchar por ejemplo vamos a darle aquí doble clic a esta estación de radio, vamos a hacerlo y el programa ahora mismo el programa se conecta y la verdad que la calidad es buena podemos escuchar otro tipo de emisoras, por ejemplo de POC, ponemos aquí por ejemplo POC ROCK TOP 40 le damos doble clic, el programa se intenta conectar el programa también te trae por ejemplo que tu puedes hacer un chequeo de estaciones la seleccionas por tus estilos musicales y seleccionas lo que más te guste, por ejemplo electrónica le damos a search, picamos aquí en la lupa y automáticamente el programa empieza a buscar las estaciones aquí tenemos varias, pues vamos a picar por ejemplo en esta, doble clic y a ver y nada, es un programa muy sencillo busca las emisoras que te apetezcan incluso puedes también ver la televisión de algunos países y también puedes agregar estaciones que vayas encontrando en internet, etc, las puedes poner aquí de acuerdo, no me quiero entretener mucho más simplemente decirte también por ejemplo que si te apetece puedes puedes, si te apetece también grabar en tu PC las canciones vamos a hacer un pequeño ejemplo si nos parece bien por ejemplo vamos a conectar con otra estación de radio y aquí hay un pequeño interruptorcito que le damos se pone de color rojo y graba lo que estamos escuchando le acabo, aunque tú no lo veas aquí le acabo de dar a stop y si me pico aquí es donde en mis grabaciones aparecerá la última grabación que he hecho que la voy a poner a continuación doble clic en fin, un programa bastante sencillo que con él lo podemos entretener en algún momento de acuerdo, pues esto es todo un saludo para todos